Noche de amantes perdidos Noche de viejas memorias Temores solos y olvidos En cada amante una historia La calle está desolada Que hay mucho frío en mi aguada Ya no tengo de tu aliento Del calor que acostumbrada Mi corazón ya desecho Y mi vida es esperada Buscándote en el lecho Más de ti no queda nada 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 Gracias.